¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí traiéndoles un gameplay más de Dragon Ball Xenoverse. Esta vez jugando con otro de mis personajes, superando la maestría del señor Picoro. Ya recordarán por ahí que nos hicimos discípulos cuando estaba jugando con mi personaje Kakashi. Así que bueno, es hora de buscar otro maestro, pero para eso vamos primero a superar las habilidades de Picoro. Y bueno, antes de comenzar con este gameplay, también quiero mostrar rápidamente aquí mis atributos para las personas que me han estado preguntando en los últimos videos. Y bueno, estos son los atributos que yo uso regularmente para la mayoría de mis personajes, a excepción del Super Saiyan 4 y el Super Saiyan 4 más poderoso que es la fusión que vieron por ahí en la parte 2 de la saga GT. Estos sí los tengo más fuertes aún, pero regularmente utilizo estos. Como ven aquí la salud máxima la tengo 40 o tal vez 50 también podría ser muy bueno para que no te maten tan rápido. El ki máximo, el ki máximo 60, con esto te alcanza para dos ataques definitivos. En dado caso de que no se transforme tu personaje también en Super Saiyan, bueno pues el número 60 o 70 tal vez es bastante bueno para que lances dos o tres poderes sin tener que transformarte. Resistencia máxima, si quieres hacer varios combos necesitas por lo menos tener 60 o 70 para que hagas dos o tres desapariciones y continuar con los combos. Ataques básicos, no me gusta derrotar a mis enemigos tan rápido, así que los tengo a 40 para no bajarles tanta vida y los combates se pongan interesantes, se pongan parejos. Los super golpes, no los utilizo mucho, así que los tengo en 30 y super ráfagas ki con esto también te alcanza para bajar bastante vida. Como les digo no utilizo mucho los ataques definitivos, no me gusta utilizarlos mucho a menos que sea muy necesario o sea para mostrarles a ustedes los poderes. Pero no me gusta utilizarlos mucho para no acabar tan rápido el combate. Los tengo arriba de 50, creo que con los es bastante bueno, así que bueno estos son mis atributos para que los puedan, si los quieren copiar en alguno de sus personajes no sé. Pero bueno estos son, ahí están para los que me estaban pidiendo. Y bueno los saludos que me habían estado pidiendo en los últimos videos, no he mandado saludos porque son bastantes, bastantes personas. Ustedes se pueden dar cuenta en los comentarios si no me quieren creer, se pueden dar por ahí una vueltita en los últimos videos que he subido, bastante las personas que me han pedido saludos. Pero no puedo mandar saludos a unos cuantos y los demás se queden así como de oye yo escribí primero, oye yo te vengo pidiendo desde hace varios videos. Así que bueno estaré mandando saludos a partir del próximo video a las primeras 5 personas que comenten. Y si ya comentaron, si ya los saludé a esas 5 personas que comenten en el próximo video, esas personas las dejaré ahora sí que en una lista de que ya los saludé y pasaré a otros 5. No importa que no sean los primeros 5 del próximo video, pero me saltaré a los que ya fueron saludados y mandaré saludos a los que no han sido mencionados en los videos. Esto tratando de ser un poco justo con todos porque hay bastantes personas que siguen el canal y bueno quiero ser parejo con todos. Aquí en este canal no es nadie, como se podría decir, nadie es mejor, más mencionado que otros. Es cierto que hay seguidores del canal, suscriptores que apoyan todos los videos, cada uno de los videos. Pero no por eso quiere decir que ellos siempre tengan que estar apareciendo en todos mis videos, saludándolos, etc. Así que bueno, trato de ser justo con todos, espero que comprendan, tratando de mandar saluditos a toda la gente que quiera aparecer en alguno de los videos. Y esto va para los videos en general, estaré mandando saludos en videos en general que vaya subiendo. No importa si es gameplay de Dragon Balls Universe o no, si te tocó en uno de Dragon Balls Universe te tocó y si te tocó en otro video, te tocó en otro video. Y así van a ser las cosas para mantener esto en orden y tratar de mandar saludos a todos. Y ya después que haya mandado saludos a todos, bueno, pues vuelvo a comenzar del principio con las mismas personas. Y bueno, espero que esto haya quedado claro y bueno, espero que comprendan. Como les digo, la mayoría de la gente se puede dar cuenta que son bastantes los que piden saludos. Así que bueno, vamos a comenzar aquí a superar la maestría del señor Piccolo. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Dice, debo entrenarme de vez en cuando, lucha conmigo. Claro que sí, señor Piccolo, no puedo hacer la voz de mujer. Dice, lucha como si intentaras derrotarme, gana y puede que recibas una recompensa. Por cierto, ¿qué quieres de mí? Ah, ¿qué quiero de él? ¿Cómo? ¿Me está diciendo que quiero luchar? ¿Cómo que quiero de él? Pues luchar, ¿no? Vamos a luchar. Se entrenan una vez más, quizás más tarde. Vamos a luchar, señor Piccolo. Vamos a derrotarlo de una vez por todas. Y vamos a obtener lo que no puedo creer que haya protegido al Moncoso. Haré un gran demonio de ti. Vamos a tratar de obtener esas almacetas. Vamos a ver qué tan poderosa es Piccolo. Ahí voy a aplicarle primero los copos básicos. Se me escapó ahí. Se me escapó ahí del copo básico, señor. Tiene bastante vida, así que creo que voy a utilizar unos poderes definitivos para acabar con él rápido. Uy, se escapó ahí otra vez. Bien, voy a descargar un poco más nuestro ki. Como les digo, esto más que nada el ki lo tengo elevado para los personajes que no son transformaciones. Y obviamente muchos se habrán dado cuenta que esta lo hice basado en uno de mis personajes mujeres favoritos de Naruto Shukuden. Y exponen. Así que bueno, estos creo que yo son, creo yo son los poderes que mejor le van a este personaje. Y se me escapó ahí, se escapó de mi poder de huracán azul. Miren que paliza le estoy dando a mi loro. No me ha tocado. Así que se la están pasando... Tratando de ir. Vamos a aplicarle el huracán azul otra vez. Vamos a acabar con este combate rápido porque parecer no me va a hacer nada. Es demasiado débil. Yo creo que este poder de huracán azul es uno de los que mejor le van si va a ser un personaje como Conan, ya que su poder de los papeles más o menos es parecido, nomás le faltan los papeles alrededor, y bueno vamos a utilizar la lluvia de salto, a tratar de aplicarle un combo y acabamos con él, no está a punto de morir, yo creo que ni siquiera va a aguantar ni siquiera un combo alto, a ver, vamos a terminar de una vez con él, vamos con el huracán azul, que es uno de los mejores poderes como les menciono para este personaje. Lo hiciste muy bien, estoy orgulloso, apenas si me tocó, pasamos con rango S, vamos a ver si nos ganamos alguna almaceta, nos ganamos las dos almacetas, no puedo creer que haya protegido al mocoso y haré un gran demonio de ti, nos ganamos las dos, jugamos muy bien. Y bueno, ahí está, dice, creo que por hoy es suficiente, jaja, hoy es suficiente, sí claro, después de la paliza que le dimos. Y bueno, una vez que hemos terminado con la maestría del señor Pico, ahora es hora de encontrar a otro maestro, por allá se encuentra el capitán Giniu, por aquí alrededor no se ve nadie más, así que bueno, no sé escogerlo a él, pero saben qué es lo que voy a hacer, mejor los voy a dejar escoger a ustedes quién debería ser el próximo maestro para mis personajes, así que por ahí dejen su comentario y el más votado será el que escoja, será el siguiente maestro que tenga, así que bueno, ya de plano si nadie vota por otro maestro nuevo, estaré escogiéndolo al azar. Bueno, ya también les mostré mis atributos de mis personajes que utilizo regularmente para los que me estaban preguntando y también ya les dije cómo le vamos a hacer para los saluditos, para los que estén pidiendo saludos, así que bueno, espero que tengan un buen día, que les haya gustado este gameplay y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!